Venimos en Patota, qué nervios, llegó el día. Sin duda lo primero es agradecer, agradecerte Pino por confiar, a la gente por esperar un año. La verdad que estoy re emocionada, es muy fuerte. Y gracias a cada uno de mi equipo, que si bien estamos en turismo, entendieron que este sector es productivo, básicamente es productivo, estos son fuentes de trabajo. Y este proyecto está enmarcado en un gran proyecto de desarrollo local, como fue el primer puntapié que se dio con la recuperación del mercado de Saldungaray. Gracias a mi equipo porque aprendieron lo que es gestión, lo que es economía social, lo que es desarrollo económico, que trasciende mucho más que lo que es la promoción turística. Tenemos un distrito bendecido, que demanda permanentemente que haya productos, que esos productos los podamos elaborar en nuestro distrito, que esa economía sea circular. Se habla mucho de economías sustentables, sostenibles. Entonces, bueno, tenemos que llegar a ese objetivo, tener un distrito que elabore cada una de las demandas turísticas. Así que bueno, ese fue el incentivo de este proyecto. La gente esperó, se fortaleció, se agruparon, aprendieron. Gracias a Matías Kelly, no me quiero olvidar del Secretario de Desarrollo Social, que se ha convertido de la Nación, que se ha convertido en un gran amigo, que apoyó, que entendió que esto es parte de un desarrollo colectivo, que no son productos sueltos, que vamos por mucho más, por cada una de las demandas del sector turístico. Muchas gracias. Bueno, me toca mi turno. Toda inauguración es una fiesta. Es una fiesta porque lleva felicidad. En este caso lleva más felicidad todavía porque es algo para producir, el país lo necesita. Y Torquís lo necesita. Más allá de todo ello, tenemos que sumarle a lo más importante, que es el movimiento cooperativo. Estamos pensando en una cooperativa donde nos unimos solidariamente, donde la igualdad es la base de la unión. Muchos han agradecido que esto esté y lo han visto ahora, pero agradezcanse ustedes mismos. Agradezcanle a todos aquellos que han puesto un grano de arena en esto. En lo que a mí respecta y a la Dirección de Juventud, agradezcanle a Luis, que silenciosamente hace un trabajo denodado y fue un pilar fundamental en esto. Y acá es el punto de hablar de lo más importante, que esto es la política. Nosotros cuando estamos en política no venimos a ganar elecciones. Venimos a intentar cambiarle la vida a la gente. Y este puede ser un ejemplo. Esta es la idea. Para eso trabajamos, para eso estamos. Así que disfruten de esto, crezcan y aprendamos que juntos podemos hacer un montón de cosas. Que la única regla que existe no es el capitalismo. Es esta herramienta de solidaridad que estamos aprendiendo, de igualdad. Donde todos podemos trabajar, donde no miramos la edad de una persona, donde no miramos si es hombre o mujer, si tienen hijos o no lo tienen, si vamos a tener problemas cuando sean mamás. Estamos dando igualdad. Y sobre esa base trabajamos. Así que agradezcanse a ustedes mismos por el aguante de un año, por haber estado todos juntos y confiar. Llevó mucho. Sufrieron la campaña política, las críticas. Pero no inauguramos antes de las elecciones. Lo hacemos hoy. Esto muestra que esto va en serio. Muchas gracias. Las palabras ahora del señor Intendente Municipal, Sergio Bordone. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar presente. Ya creo que se dijo todo. Pero primero, el agradecido soy yo. Porque allá por enero, cuando Susana vino al despacho a plantearme lo de la cooperativa Testil, un proyecto que de entrada, y bien empezamos la gestión, mi secretaria privada en ese momento era Sonia Cabrera y lo tenía en mente este proyecto. Y Susana cuando vino con ese proyecto dije, es el momento. Y si necesitamos un espacio físico, bueno, queda tranquila que lo consigo. A las dos horas, creo que le había llamado y le había dicho que había alquilado el local. Así que fue una forma de meter presión para empezar esto. Que no era fácil, que era un camino difícil de hacer, pero que no era imposible, sobre todo cuando se trata de dar fuente de laburo que tanto falta en nuestro país. Y en nuestro distrito no es una isla y pasa lo mismo que en todo el país. Pero un consejo que quiero dar, no soy quien para dar consejo, pero sí tengo 55 años, y sé que en la vida los amigos lo podemos contar con los dedos de una mano. Bueno, no todos tenemos que ser amigos en esta cooperativa, sí compañeros. Porque el triunfo de esta cooperativa va a estar en el compañerismo y las ganas que les pongan a ustedes. Nosotros podemos ayudar, ayudar y seguir ayudando y bancar durante lo que ustedes necesiten. Pero si ustedes, que son los motores de la cooperativa, no le ponen la buena onda, la buena predisposición, el compañerismo, vuelvo a repetir, compañerismo, es fundamental que en una cooperativa haya compañerismo. No hay nada que nos pueda ayudar. Así que, más que agradecido a toda la gente que colaboró, esto va a empezar a rodar, esto recién empieza. Van a ver cómo han quedado las cosas, ustedes las chicas que han estado trabajando lo han visto. Pero se está hablando de algo en serio, de algo que tiene futuro, de algo que tiene salida. Y seguramente le vamos, le van, no le vamos, porque yo no voy a hacer absolutamente nada, sino ustedes. Le van a ir agregando más valor agregado a esto, que les va a permitir que sea una cooperativa no solo conocida en la zona, sino a nivel provincial y, por qué no, a nacional. Así que, nada, simplemente agradecer, como dije recién, agradecer a Dios que me da la oportunidad de ser reelecto nuevamente intendente, porque quiero seguir haciendo cosas importantes para que la gente tenga vivienda, que tenga trabajo. Y quiero resaltar el grupo de gente que ha tenido que me ha ayudado, que me ha ayudado muchísimo. Solo no se puede hacer. Indudablemente, siempre, yo siempre digo que hay una sola persona que puede hacer solamente las cosas, que es Dios. De ahí para abajo todos, dependemos de todos. Y que, sin la ayuda de toda la gente, aquel que nos vota y el que no nos vota, para mí es exactamente igual. Las puertas de mi despacho están abiertas para todos. Así que acá se terminan las banderas políticas, acá hay que trabajar para ustedes, para el pueblo y para el distrito. Bueno, nuevamente gracias y, bueno, vamos a esperar ahora que el Padre Norberto haga la bendición. Necesitamos mucha bendición para que esto funcione y tengamos fuente de trabajo y no solamente trabajemos en un solo turno, sino que podamos tener turnos rotatorios donde la producción permita que eso así suceda. Por eso les digo, no le aflojen, tienen todo disponible para hacer una gran textil y, por qué no, con el tiempo tener su propio edificio. Gracias, gracias Susana, gracias Coye, gracias a todos los que han colaborado de una u otra manera. Y, bueno, es de ustedes. A disfrutarla.